Fracción de un número. Primero baja la fracción, 2 séptimos, ahora D siempre como multiplicación y ahora 280. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el de abajo. Y de arriba conviene elegir a 280 porque su división entre 7 es exacta. 280 entre 7 es 40. Ahora este 40 multiplica por el que quedó. 40 por 2, 80. Y esta sería la respuesta final.